Vecinos de las comunidades de Santiago Zacatepeque solicitan la mediación del Congreso ante proyectos de generación de energía eléctrica sin haberles consultado. Pobladores de varias comunidades de Santiago Zacatepeque solicitaron al Congreso la mediación de diputados. Denuncian que debido al inicio de varios proyectos eléctricos, llevarán e instalarán varias torres de alta tensión, por las cuales no se habría hecho la consulta respectiva. Queremos ver el impacto ambiental realmente y queremos buscar una alternativa. No estamos en contra del desarrollo, estamos a favor del desarrollo, pero que nos informen, que nos digan, desviémoslo esto a otro lugar donde no vaya a afectar los cultivos. Nosotros no es que directamente no querramos las torres, no, lo que queremos es que se nos informe, que nos tomen en cuenta. En la denuncia planteada, diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas se comprometieron a solicitar al Gabinete de Gobierno que analice el caso. Es un tema que debe abordarse desde el Ejecutivo por medio del Presidente de la República, en Consejo de Ministros y esperamos que la solución la tiene él en sus manos, ante los informes que le dé el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales y ante los informes que dé el Ministro de Energía y Minas. Nosotros esperaríamos acompañar a la población. De momento se espera que los inconformes soliciten a las autoridades acercamiento con las distintas partes, a fin de que se pueda lograr un acuerdo beneficioso. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.